El relevamiento es una de las mejores opciones que tenemos hoy en día y después se ha coordinado un trabajo de modelado del edificio, de información del edificio que hoy en día también es tecnología de punta en software, que se conoce como metodología BIM así que hoy en día podemos decir que se cuenta con la documentación necesaria para realmente plantear un nuevo proyecto o una verificación estructural o algo realmente serio teniendo un punto de partida sólido. ¿Necesita mucho trabajo para reestructurar ese edificio? Eso no lo podría decir ahora porque ahora falta la segunda etapa del trabajo que sería la verificación estructural, que va a estar a cargo de un ingeniero calculista el trabajo nuestro ha sido documentar todo y tener realmente digitalizado absolutamente toda la información del edificio. A priori entonces ¿qué se puede decir respecto a ese informe? A priori se puede decir que el panorama es bueno porque es muy posible que se pueda hacer un trabajo correcto, digamos, de reestructuración del edificio y es muy posible que sí se pueda habilitar, pero bueno, eso está sujeto a la verificación. Continuamos con más...